Era más holanda que el agua Era más fresca que el río Naranjo en flor Y en esa calle de hastío Casi perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamientos Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el tiempo Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer Que se detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? Que le habrán hecho Para dejarme en el pecho Tanto dolor Dolor del vieja arboleda Canción de esquina Que con un pedazo de vida Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamientos Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el tiempo Después, ¿qué importa del después? Después, toda mi vida es el ayer Que se detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Su vida Mi amor ¡Gracias! 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 Gracias.